Cabecita Rodríguez, ¿cabes de venderlo ahora que hay una oferta aparentemente importante del fútbol chino por él? No sé, tú que hayas escarbado, tú estás más en contacto con gente de Cruz Azul, yo no tengo contacto con Cruz Azul. Me imagino que Jonathan Rodríguez es muy buen jugador de fútbol, él quería regresar a Europa, porque algunos clubes italianos sobre todo se habían interesado en él, es muy buen jugador uruguayo, él quiere jugar el Mundial de Qatar con la selección uruguaya, para eso tiene que buscar exhibirse en un fútbol de mayor calidad. Se aleja de Qatar, pero no se aleja de los dólares. Ya viste lo que decían ayer, que en China no pagan cláusulas de recesión, que te pagan directamente al jugador y a Dios, se lo llevan. Entonces, yo creo que Jonathan está buscando salir de Cruz Azul. Hay una gran cantidad de jugadores de Cruz Azul, si no es que todos, que están resentidos, duramente resentidos, por las palabras de uno de los directivos de Cruz Azul cuando perdieron 4-0. Fueron demasiado duras, demasiado directas, demasiado fuertes para jugadores de fútbol, cuya integridad es jugar fútbol. No creo que ninguno se haya vendido, ni haya querido perder, ni mucho menos, simplemente perdieron y se acabó como pierden, como perdió el Barcelona y como perdió el Real Madrid frente al Atlético de Bilbao. Pero bueno, así es el fútbol, se gana y se pierde. Me parece que Cruz perdería más que manteniendo o vendiéndolo. Pues también es la inteligencia que se refiere a jugar fútbol. Es decir, los jugadores de fútbol son inteligentes para jugar al fútbol. Tú les pidas otra cosa porque difícilmente van a responder a otro tipo de... Algunos sí te responden. Yo conozco varios. Pero la mayor parte de los jugadores de fútbol no son inteligentes. Son inteligentes para jugar al fútbol. Y hasta ahí nada más. Claro, pero por ejemplo, cuando conoces a Menotti, cuando conoces a Valdano, cuando conoces a Capa. Ah, no, bueno. Capa, ese tipo de gente. Tú estás mencionando algunas excepciones a lo que es la generalidad del futbolista. Ahora, yo creo que sí. Aquí hay algo importante, José Rabón. Que se sienta algo en la Dávila, y creo que lo van a hacer, con Jonathan Rodríguez. Y le pregunte de frente, viéndole a los ojos. ¿Quieres jugar para Cruz Azul? No sé si el contrato de China, si lo que dijo el presidente. ¿Quieres jugar para Cruz Azul? Si vuelve a titubear, muchas gracias. Y ahí está el avión. Y ahí están tu... Que le paguen el dinero a Cruz Azul. Que le paguen la cláusula de rescisión al jugador. Lo que ellos quieran. Pero dime... Que se vaya. Si no quieres estar, que se vaya. Dime algo, Faiteson. Parece fácil. Pero dime dónde Cruz Azul va a encontrar un jugador como Jonathan Rodríguez. Sí, Cruz Azul. Pero por la fuerza, nada. Por la fuerza, nada. Si no hay un convencimiento pleno del jugador. Y el otro también Montoya, Walter Montoya. Yo creo que Jonathan se gustaría seguir jugando en Cruz Azul y Walter Montoya. Que no aportaron nada en la primera etapa. Dicen que Paul Fernández está jugando muy bien, que jugó muy bien en Boca. Pero Jonathan es un jugador que lo quisiera cualquier equipo de primera división. Cualquiera menos Chivas. Cualquiera lo quisiera tener en sus filas. Estoy de acuerdo, pero tú quieres un jugador no solamente por su calidad, también por su actitud. Y si no la tienes, adiós. Correcto, correcto. Bueno, cambiemos de tema, José Ramón, rápidamente. Está sentido, está muy resentido, muy resentido. La campana no se puede estar resentido. Y no solamente él, hay varios. Rayados, José Ramón, ¿qué debe hacer la Liga MX ante el brote del COVID-19? Yo pensé que ante el penalti, ante el brote de COVID, suspender el partido para empezar, urgentemente. Porque no sé si la gente de la América, algunos saldrán positivos, asintomáticos seguramente. Por los roces, por el sudor, por la saliva, por el contacto del partido. Además, fue un partido de mucho contacto, de muchas faltas, muy cortado por el árbitro. Me parece que tendrá que hacerse revisión total la América. Y seguramente Monterrey cancelará su partido frente a León, que no ha arrancado bien el campeonato. Es un buen equipo, juega muy bien, es el campeón. Pero el Monterrey tiene una cantidad de jugadores contagiados impresionante. Que yo creo que entraron al partido con COVID ya. Funes Mori es uno de ellos. Yo lo que creo es que tienen que revisar realmente los clubes. El protocolo. Si están siguiendo realmente el protocolo del COVID-19. Yo creo que han aflojado. Han aflojado. Que estableció la propia Liga MX. Y también, José Ramón, pues habría que ser muy transparentes en el tema. Pero hay por ahí un rumor que indica que el fútbol mexicano, en esa situación de la pandemia, la Liga MX está permitiendo que jugadores actúen siendo asintomáticos. Mal hecho. Mal hecho, muy mal hecho. Es decir, mientras no reflejen algún tipo de síntoma. Pero siendo asintomático, tú puedes contagiar a otra persona. Y son atletas. Sí, estoy de acuerdo. Es un deporte de contacto. Mira, afortunadamente tú ni yo hemos tenido COVID. Pero tú hablas con alguien que ha tenido COVID. Yo he hablado con alguien que ha tenido COVID. Yo no lo sé, yo no he hecho pruebas. Yo me siento bien los primeros nueve días. Perfecto. Pero el problema viene en el décimo, décimo, primero, décimo, segundo, décimo, tercer día. Te viene todo, te viene todo. Y terminas. Pero a ver, José Ramón, también está claro que no hay una fórmula exacta que diga cómo te puedes contagiar. Hay mucha gente que se ha contagiado en su casa, sin salir de su casa. Sí, sí. Y tomando cuidados. Normalmente se contagian fuera. Se contagian fuera. Y otra cosa, José Ramón, este virus actúa de manera diferente en cada organismo. Eso está claro. Y estamos hablando de atletas profesionales. No, y actúa de manera silenciosa. Está bien. Pero actúa de manera silenciosa, no te das cuenta. No, y actúa de manera silenciosa.